Mi amor, ¿se acabó? Qué lindo el juguete nuevo, ¿no? A ver... Ahí empieza de nuevo. ¿Te gusta? Qué lindo, ¿no? Qué lindo el juguete nuevo que nos regaló Adriana. Qué divertido, ¿no? ¿Eh? ¿Ya los querés agarrar? ¿Ya los querés agarrar a los animalitos? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?